Miriam, que trabaja con nosotros, salió ayer 12 y cuarto de acá, como todos los mediodía. Cuando llegó, ella vive cerca del parque Tiscornia. Para el barrio La Hermosa. Exacto, para el barrio La Hermosa, exactamente. Cuando fue a cruzar los semáforos, acá con ruta 33, obviamente paró porque el semáforo estaba en rojo, cuando le dio el verde pasó, y un camión que cruzó en rojo, la tocó atrás en la moto, cayó al piso, pegó con la cara, quebradura de órbita del ojo, y todo el ojo en compota, brazo, un tobillo roto, por suerte la cuenta, pero realmente la imprudencia es tremenda. Decías que el envión que traía el camión, para que nos demos cuenta que además de pasar en rojo, no venía a 30 kilómetros, recién frenó en el Club La Hermosa. Pero inclusive te cuento que cuando nosotros salimos todos corriendo, porque supimos que era Miriam, porque nos avisaron los chicos de la gomería, llegamos y cuando estaban juntando los pedazos de la moto, el espejo que se rompió y todo, pasaron dos camiones más en la misma situación. O sea, no es pasamos en rojo, los camiones vienen 60, 70 metros antes, ve que el semáforo está en verde, y no paran, aceleran para poder pasar en verde. Cuando llegan a la altura que tienen que frenar, no frenás un camión, el camión viene con envión y pasa. O sea, el camión que la chocó a Miriam no iba a 100 kilómetros, ni a 80, ni a 70, como va un camión, iba más despacio, porque cuando vio el rojo ha empezado a frenar. Pero para que tenga idea, después que la chocó a Miriam, el camión alcanzó a parar casi cerca del Club La Hermosa. O sea, que hizo como 40, 50 metros con el mismo envión que traía. Es una imprudencia del chofer, nada más. No hay nada que calificar porque el semáforo funciona bien, la ruta está señalizada, está pintada, hay carteles. ¿Hay responsabilidad? Es una irresponsabilidad el que manejaba el camión. ¿Cómo está Miriam? Bien, estuvo en terapia acá en el sanatorio, por lo menos hasta ahora, le estaban haciendo ahora una ecografía, y teóricamente puede quedar hasta mañana internada ahí, calculo que después la pasarán a sala normal, por suerte está fuera de peligro, está bien, pero con un fuerte golpe en la cabeza, por eso la dejaron en observación, y tiene un tobillo, creo que tiene una fisura, y algo en la muñeca también. Para vos que estás aquí, para el que no conoce Firmado, sí que conoce Tuomoto, estamos a dos cuadras de la ruta. El comentario de la gente que cruza, de la gente que viene, ¿qué te dice? La gente, tanto en el sanatorio, o en todo lugar donde me encontré, y supieron lo de Miriam, me decían que la gente ya, el 90% de la gente que vive en el barrio La Hermosa, ya aunque sea verde, que tienen, no lo toman como verde. O sea, ellos viven mirando para el costado, en este caso Miriam misma, que pude hablar anoche con ella, cuando entré a terapia, me dice que ella miró y que vio el camión que venía, pero ella nunca pensó que el camión iba a pasar, o sea, vio un camión que venía a 50 metros, y que tenía rojo. Claro, como tenía rojo iba a parar. Tal es así que no la alcanzó a agarrar de lleno, sino que le tocó la patente de la moto, o sea, la agarró en el final de la moto, ella pasó y la tocó al final y se cayó, con la mala suerte que ella cuando cayó, puso la cara. O sea, le pegó con la cara al piso. Sí, uno hablando ya fríamente, es decir, un segundo más tarde la agarra atrás y puede ser una desgracia. Un desastre. Le hace un chiquero, hace un chiquero.